hola bienvenidos a mi canal fabisea hoy vamos a hacer un menú completo con un billetito de estos de 100 pesos vamos a ver si podemos hacer una un menú completo con su postre y con su agua así que voy a ir al mercado y ahorita les muestro que compré y mira ya regresé del mercado esto fue lo que compré compré una lechuga cuatro jitomates un kilo de tortillas dos pepinos jamón queso panela aquí tengo una sopa de fideos cuatro huevos y una gelatina de agua aquí tengo los precios del queso fueron 20 pesos del jamón fueron 15 encontré del más barato de 8 pesos el cuarto así que compré 15 pesos de la sopa 4 gelatina 12 jitomate 4 lechuga 8 pepino 9 del huevo 10 tortillas a 17 ya está un poquito más cara y fue un total de 99 pesos así que me sobró un peso se me pasó hubiera comprado un peso de cilantro para agregarle a mi sopa pero pues bueno vamos a empezar primero que nada voy a empezar con el postre en mi caso voy a hacer una gelatina de agua y mira por aquí ya tengo medio litro de agua a la cual ya puse a hervir tengo mis vasitos por aquí tengo agua fría para que sea mucho más rápido el que cuaje nuestra gelatina entonces le voy a agregar la gelatina y la voy a empezar a disolver muy bien le voy a agregar agua hasta completar el litro mi pocillo tiene medidas así que ese es el litro completo y ya con el agua que le agregamos pues va a ser más rápido el que cuaje nuestra gelatina ya para la hora de la comida pues ya vamos a tener el postre voy a empezar a agregarle en vasitos como nosotros somos cuatro ojalá y me salgan los cuatro vasitos ya si sobra uno ya quedará para el desayuno a ver quién quién se la queda pero de preferencia me gustaría que salieran los cuatro vasitos le voy a agregar a este y si sobra todavía así que lo voy a agregar en este y bueno esto los voy a llevar a refrigerar vamos a empezar a hacer nuestros rollitos aquí ya corté mi queso panela un tanto así larguito y lo único que vamos a hacer es tomar el jamón y vamos a empezar a enrollar esto es lo único que vamos a hacer y de hecho pues no le eché tanto queso no me gusta que queden tan gruesos y mira así es como nos van a quedar los rollitos nos salieron bastantes como fue más de un cuarto y era muy económico y muy delgadito pues nos salieron bastantes ahí lo pueden ver y yo creo que hasta para el desayuno de mañana nos va a alcanzar ahora lo que voy a hacer es empezar a dividir la clara de la yema vamos a empezar a batir nuestro huevo por aquí le voy a agregar una cucharada de harina de trigo esto para que no se nos baje tan rápido vamos a empezar a затaban vamos a empezar a hacer y y y y Gracias por ver el video Ya tengo todo listo, aquí tengo un sartén con bastante aceite, los rollitos, nuestro huevo y por aquí tengo un poco de harina La harina nos va a ayudar a que no se nos vaya a despegar el huevo de nuestros rollitos Entonces lo único que voy a hacer es pasarlo por el harina, le voy a quitar un poco el exceso y lo vamos a sumergir en el huevo Gracias por ver el video Mira ya cuando veas que está doradito de un lado le vas a dar vuelta Ya que dore lo vamos a llevar a un plato con servilleta absorbente Esto es lo que voy a hacer con todos mis rollitos Por aquí ya terminé de capear todos mis rollitos, como puedes ver son bastantes, abulta más por el huevo Por aquí ya tengo toda mi verdura, así que lo primero que voy a hacer es empezar a cortar mis tomates, luego mi pepino y después mi lechuga Aquí ya tengo mi lechuga enjuagada y ya la puse a desinfectar, por aquí tengo mis pepinos, mis jitomates Ahora lo que voy a hacer es un agua y por eso compré dos pepinos porque van a ser un agua de pepino Le voy a agregar unas cucharadas de azúcar Le voy a agregar agua y lo voy a llevar a licuar Pues aquí ya tengo dos litros de agua de pepino, bien práctica, bien económica Ahora en una cacerola voy a agregar un chorrito de aceite En la licuadora voy a agregar dos tomates, un cuartito de cebolla, un ajo Le voy a agregar dos tacitos de agua y lo voy a llevar a licuar Voy a agregar un azúcar Le voy a agregar un poquito de cebolla Vamos a dejar que dore Ya que la tengo doradita le voy a agregar lo que licuamos Le voy a agregar media cucharada de sal Y media cucharadita de consomé de pollo Ahorita voy a dejar que empiece a hervir y ya después le voy a agregar el agua suficiente para que quede saldosita Voy a agregar más agua Ahora aquí la voy a dejar hasta que hierva Ya tenemos listo aquí pues nuestra sopa, nuestros rollitos con ensalada, nuestro vaso de agua y nuestro postre que sería una gelatina Como puedes ver con 100 pesos si podemos hacer un menú completo Espero que te guste, que te sirva y si te gustó me comentes Déjame un dedito arriba y suscríbete Bye Chau